Música La República Dominicana, 1 de mayo del año 2024 Señor Licenciado Ángel Hernández, Ministro de Educación de la República Dominicana Vía Licenciada María Guadalupe Bruno, Directora Regional 07 San Francisco de Macurís Distinguido Señor, después de saludarle cordialmente hacemos uso de este medio con la finalidad de remitirle el comunicado de prensa elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional en el cual se detallan las razones por las que se moviliza el Magisterio Nacional El Ministerio de Educación ha incumplido 20 acápices del acuerdo por una educación de calidad firmado con la ADP en 2021 y 2023 impidiendo que las escuelas públicas se conviertan en ambientes conducentes al aprendizaje Estas son las evidencias Compromiso número uno Ratificar y ampliar el acuerdo de fecha 36 del 2021 Los hallazgos de las tres evaluaciones e investigaciones realizadas por el Observatorio Educativo Rafael Santos Badía del ADP en 2023 y 2024 La evaluación al proyecto presidencial por la excelencia educativa El estudio sobre el estado de la educación dominicana y el estudio sobre las condiciones del inicio del año escolar 2023-2024 evidencian que la educación dominicana no ha mejorado su calidad sino que atraviesa por la peor crisis de calidad educativa de este siglo De hecho, en este mes de abril el Consejo Económico y Social ha presentado su informe de seguimiento a los compromisos del Pacto por la Educación en el cual se evidencia que el Ministro de Educación o el Ministerio de Educación no ha completado ninguno de los 36 objetivos priorizados de este pacto Compromiso número 2 Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema educativo dominicano A pesar de que las autoridades se comprometieron a desarrollar iniciativas pertinentes de la naturaleza pedagógica de transformación y modernización institucional a nivel central y en los centros educativos Los hallazgos de las investigaciones realizadas por el Observatorio Educativo revelan que las iniciativas desarrolladas por el MINER no han producido ninguna reducción en las brechas de aprendizaje de los estudiantes De igual manera el estancamiento de la educación dominicana también se evidencia en el pobre desempeño y en el mal manejo de los departamentos de recursos humanos acreditación docente supervisión, control de la calidad y planificación los cuales ahora evidencian más ineficiencia y eficacia que antes en sus políticas y procedimientos los libros de textos los concursos de oposición programa nacional de inducción la readecuación curricular el programa de lectoescritura del nivel primario la subjecución de presupuestaria la evaluación al desempeño docente el banco de elegibles las desvinculaciones la desafiliación de los nuevos docentes etcétera son los ejemplos demostrados de incumplimiento fracaso, ineficiencia e ineficacia realmente lamentamos mucho la decisión por parte del presidente de la república la actitud por parte del ministro de educación con respecto al salario de docente realmente la inflación que está por encima de un 33% se ha comido el salario del maestro y realmente un 20% creemos y reiteramos que es el mínimo que el magisterio debiera recibir y el gobierno darle la felicidad y la ratificación del magisterio que está exigiendo pero además de eso los maestros estamos exigiendo remodelación y reconstrucción de varias escuelas aquí en San Francisco de Macorí específicamente en La Peña y en La Salsa donde los maestros están impartiendo docencia al aire libre y creemos también que son de las necesidades que el maestro y el gobierno tienen que atender a la escuela además creemos que la evaluación al desempeño que el gobierno se comprometió para el mes de octubre para dárselo a los maestros también los maestros lo merecen así que reiteramos el 20% de aumento para que los maestros mejoren las condiciones económicas que viven y su estado de salud porque la educación debe de continuar pero debe de continuar con el maestro trabajando en armonía en el día de hoy pues simultáneamente la Asociación Dominicana de Profesores ADP se ha logrado concentrar en todas las regionales del país incluyendo en el Gran Santo Domingo conmemorando lo que es la lucha en el día del 1 de mayo con motivo al día del trabajo donde exigimos el merecido 20% de aumento salarial para todos los docentes no es posible no es posible que si obviamente somos el gobierno del cambio en este caso estemos ofreciendo un píjrico 8% cuando criticábamos el 10 que daba el gobierno anterior o sea no se corresponde y obviamente ese 8% que se pretende dar se va con la alta tasa inflacionaria que vive el país en este momento con los índices de precios este acuerdo se firmó el 30 de junio del 2023 se ratificó porque se había firmado el 2021 pero no se ha cumplido todavía esperamos la decisión sensata por parte del presidente Luis Abinader de que pueda darle a los maestros y maestros del país ese aumento salarial del 20% que es el que exigimos